Ven a mis brazos, guitarra, que tu acento me estremece Porque en tus cuerdas florece una leyenda bizarra Heroicas historias narra el eco de tu concierto Parece que el tiempo muerto en tu voz resucitara Y que en tu caja entara todo el alba del desierto A través de tu sonido miro la mansa laguna Donde la cándida luna su fulgor ha humedecido En los támpulos granidos oigo del neacorotón Veo correr al neandú por un paisaje sublime Y escucho el viento que gime en las ramas del hongo El horizonte salvaje de la llanura infinita Profundamente palpita en tu lírico cordaje Y si lleno de coraje su vuelo armonioso toma Diviso al malón que asoma por el virgen pajonal Y al indómito vagual disparando por la loma En el llano y en la cuesta En el valle y la montaña Alentaste en la campaña de la más gloriosa gesta Fuiste escando de protesta de mi raza en cautiverio Por eso dura el imperio de tu legendaria estampa Eres reina de la pampa Y lume de su misterio